Sí, la verdad que es que un partido muy duro, está muy pesado, muy pesado y bueno, eso juega para los dos, ¿no? Y por cierto nos llevamos la victoria nosotros. Bien, en este caso con un gol tuyo nuevamente, como en el partido anterior en San Carlos Centro, hoy en San Carlos Sur también haciendo el gol de la victoria, que eso también me imagino que es de lo personal, es también importante para vos. Sí, ni hablar, ni hablar, siempre para un delantero es lindo hacer goles, es lindo estar presente en los clásicos también porque uno queda afuera por ahí, siempre estaba esa pica de querer permanecer en el club, esa pica de querer hacerse presente en los clásicos y bueno, yo ya estoy hace tiempo acá y es lindo darle alegría a la gente, es lindo sentirme parte de este club, de este grupo y bueno, pagarlo con goles es mejor todavía. Vemos que hacés muchos goles de goleador, como se dice, estar en el momento oportuno, en el momento exacto, ¿trabajás para eso o es casualidad? No, no, la verdad que como le decía a tu colega, yo intento primero hacer un trabajo en equipo, generando presión alta, generando lo que me pide el técnico, que es molestar a los defensores, que no jueguen limpio, que no tiren los pelotazos limpios y después siempre mentalizarme para estar pendiente de si fallan los defensores, si falla el arquero, si queda bollando y bueno, por ahí funciona, por ahí no, hay partidos buenos, partidos malos, como todo, pero nunca hay que dejar de intentar. Con esta victoria se aseguraron el primer puesto, sabemos que todavía queda una fecha, sabemos que los cruces son una historia aparte, pero qué mejor que estar en el primer lugar y que clasificar de esa manera. Sí, nosotros vamos partido a partido, siempre programando lo que va a ser la siguiente fecha, sin mirar la tabla, algo que nosotros nos proponemos es no pensar en cómo estamos, no pensar cómo está el rival, siempre pensar en trabajar el partido, ir a un partido y ahora bueno, pensar en López, preparar ese duelo y sacarlo de la mejor manera para llegar bien pisado para los cruces. Pero, Galle, la última, sabemos que este torneo es muy exigente de lo físico, ¿cómo estás vos, cómo está el resto del equipo? Estamos bien, estamos bien, estamos laburando muy ordenadito, estamos metiendo hielo en la semana, estamos metiendo trabajos regenerativos, trabajos de fuerza, estamos bien, la verdad que físicamente el equipo está entero y era todo un desafío para nosotros jugar entre semana y los domingos y lo estamos llevando bien por ahora. ¿A quién le dedicás esta victoria? Principalmente que hace poco la perdí a mi vieja, cada partido, cada gol que hago son para ella y siempre con eso lindo cada partido, ¿no? Y después mi viejo que también siempre escucha, siempre está pendiente, mi hermana y bueno, todos mis amigos.